Y si quieres conseguir la oferta de la Norda Redentora, escríbeme en las redes sociales para dártela con un super descuento, no solamente eso sino también gemas, fechas neblina, sellos de vuelo y muchas cosas más también como el pase Premium Elite que ya se va a terminar y también el que viene también la voy a vender. Si quieres saber más información de todo eso, escríbeme en la red o sea la que las voy a encontrar siempre en la descripción de todos mis videos. ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si es que quieres saber más información del dragón heroico, elementos estadísticas, ataques, posibles bujes y todo lo demás, aquí te voy a dejar el enlace en la parte de arriba para que puedas ir a ver ese video ya que no solamente hablo del dragón heroico sino también hablo de la tercera skin que viene pronto del Karma Maestro. Así que anda ya, aprovecha, dale like, comparte y suscríbete a este canal para que estés enterado de todas las novedades que hay en Dragon City. Y comenzamos chicos rápidamente con la carrera heroica que va a aparecer el día de mañana, 5 de septiembre, jueves, del noble dragoncito Colmillo Venoso, si que más no recuerdo se llama así. Así que vamos de frente con la primera vuelta chicos. Aquí les voy a explicar específicamente cómo funciona cada uno de los nodos para hacerles recordar muy bien que para que ustedes puedan ganar la carrera heroica, por ende puedan ganar al dragón heroico de este juego, hay dos maneras. Uno vendría a ser pues como siempre, quedar primer lugar pero pasando la quinta vuelta de la carrera heroica y otro pues vendría a ser pues llegando a la vuelta número 15, por más que tú pierdas la carrera heroica, si llegaste a la vuelta número 15, pues estarías asegurando al dragón heroico y te va a llegar sí o sí pues al final de la carrera heroica. Recuerda que los resultados que van a prevalecer van a ser todavía cuando termine la carrera, o sea si tú estás ahora en primer lugar no va a importar ya que tendrías que quedar en primer lugar al finalizar el evento de la carrera heroica. Pues ya hablando de eso y diciendo todo eso, comenzamos con el primer nodo para explicarte cómo funciona todo este asunto. Pues como sabe una carrera heroica cuenta de 30 vueltas y 5 nodos, cada nodo cuenta con misiones que tienes que realizar y hacer para llevarte algunos objetos ítems para que puedas avanzar en los siguientes nodos y acabar la carrera heroica lo más rápido posible. Estamos en la vuelta número 1, en el primer nodo donde vamos a necesitar como indica aquí number que vendría a ser 4 de estos ítems, pulse vendría a ser, son los objetos que tú puedes conseguir de manera inmediata consecutiva sin hacer ningún tiempo de espera. ¿Qué son tiempos de espera? Pues aquí también te lo voy a decir, así que sigue adelante chicos. Aquí como ustedes pueden ver el primer nodo vamos a necesitar 4 de estos escarabajos que vendría a ser alimentación de dragones y vamos a poder necesitar 4 de estos ítems que se va a poder conseguir de manera inmediata sin ningún tiempo de espera, eso es genial ya que lo puedes conseguir inmediatamente. En el segundo nodo como nosotros vemos aquí a continuación necesitamos recolectar oro de las hábitats chicos. Acá es muy bueno conseguir hábitats de tierra nivel 1 ya que esto les ayuda bastante a conseguir muchos de estos ítems. ¿Y cuántos necesitamos? Necesitamos 5 ítems de los 5 que están apareciendo aquí y tampoco hay tiempo de espera. En el nodo número 3 vendría a ser las granjas ya que tenemos que recolectar alimentos y pues nos van a tocar estos ítems. También recordar que no es que por cara a granja te va a tocar uno de estos ítems, sino que te puede tocar en el décimo, en el onceavo o doceavo, la probabilidad de que te toque como indica aquí es de un 10%, así que si que no te toca no te desesperes. Aquí no hay ningún tiempo de espera y solamente necesitamos 4 de estos ítems. En el cuarto nodo estaríamos ya utilizando otra vez lo mismo que el primer nodo que es alimentar dragones, pero en este caso nos están pidiendo 6 ítems de los cuales solamente podemos obtener 5. Y Adonis, ¿y cómo consigo el último ítem que me falta? Pues en la parte de abajo donde dice wait significa esperar, o sea que tenemos que esperar 5 minutos luego de haber obtenido el primer ítem. O sea, el último ítem, el sexto ítem para poder terminar el nodo número 4, básicamente nos demoraríamos 5 minutos. Tenemos que esperar, no jugar o mejor dicho no alimentar ningún dragón pues durante esos 5 minutos ya que no nos van a dar ninguno de estos ítems. Luego de haber esperado esos 5 minutos, recién nos están dando lo que vendría a ser este ítem para poder avanzar recién al quinto nodo. El quinto nodo vendría a ser pues como ven acá las batallas internas, pues esencialmente batallas y listo, tienes que esperar un tiempo predeterminado y eso sería todo. Aquí terminaría la vuelta número 1 y vamos a hablar acerca de la vuelta número 2. La vuelta número 2 es muy similar a la vuelta número 1, sino que siempre van a haber algunas misiones de más y otras misiones de menos. Como ven a continuación, en el primer nodo son 8 ítems de la alimentación de los dragones, los cuales nos van a pedir 8 y no hay ningún tiempo de espera. O sea que podemos reclamarlo automáticamente. En el segundo nodo vendría a ser la recolección de oro, donde nos están pidiendo 8 ítems, de los cuales podemos conseguir los 8 de manera inmediata. Recolección de comida de los 6, también 6 podemos conseguirlo de manera inmediata. En el nodo número 3 es totalmente 100% seguro que te va a tocar el ítem al terminar la batalla. Obviamente tienes que ganar la batalla de la liga para que te den recién el ítem, eso es 100% asegurado. En el nodo número 4 tenemos ya otra vez los tiempos de espera. Como vemos aquí en la recolección de comida o de granjas, solamente podemos conseguir 6 de manera inmediata de los 7 que nos están pidiendo. Y para el siguiente ítem tenemos que esperar 19 minutos. Y en lo que vendría a ser las batallas internas, que es para terminar el nodo número 4, van a ser 2 de los cuales acumulativos necesitamos 20 minutos para poder terminar. Luego de haber hecho eso, entraremos al nodo número 5 de la segunda vuelta, donde tenemos que alimentar otra vez dragones. Pero al igual que el anterior, solamente podemos conseguir 8 de manera inmediata y por cada ítem necesitamos esperar 19 minutos como indica aquí. O sea, si nos faltan 2 ítems y por cada ítem son 19 minutos, eso quiere decir que tenemos un tiempo de espera en general de 38 minutos. Y el otro vendría a ser los ítems que vamos a necesitar cruzando los dragones. Acá nos van a pedir 2 ítems, de los cuales necesitamos 2 ítems de igual manera y se puede conseguir de manera inmediata. Y así sucesivamente vendría a ser todas las vueltas. Les he explicado con mayor detalle lo que pueden hacer. Mientras que estoy hablando, voy a ir pasando la vuelta número 3. Y vean que siempre las misiones vienen a ser los mismos, casi similares. Hay tiempo de espera y muchas otras cosas más. Así que chicos, miren bien los tiempos de espera. Utilicen los cronómetros, los tiempos que necesitan, los ítems. Ya que no en todos los nodos van a tener un tiempo de espera. Siempre desde la vuelta número 15. El tiempo de espera va a ir en aumento. Siempre va a ser mayor cada vez mientras más avanzas. Recordar que lo máximo que puedes llegar es hasta la vuelta número 30. O mejor dicho, es donde te van a dar recompensa. Si tú gustas, puede pasar la vuelta número 30. Pero ya no te van a dar ninguna recompensa si es que pasas la vuelta número 30. Además, llegar hasta ese punto siendo jugador free to play es bastante complicado. Yo les recomiendo llegar mínimo a la vuelta número 17 o 18. Para que consigas muchas orbes de estos dragones totalmente gratuitos. Muy además también de conseguir la skin de este dragón que es bastante buena. Ya que quizás no te dan ninguna estadística adicional ni poder aumentado. Pero al menos para que lo puedas tener. Y eso chicos, como ustedes pueden ver, son las vueltas reveladas. Desde la 1 hasta la 30 o 29 mejor dicho. Para que a ustedes se les facilite esta carrera heroica. Que viene el día jueves de septiembre 5. Para que consigan a este dragoncito heroico. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero mucho que te haya gustado este video. Yo soy AgonisPlayer. Deja tu like, comparte, suscríbete. Y nos veríamos hasta la próxima. Chao, 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 chao.